Música 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 Fabi jajaja pero lo hace la kill jajaja puede dar el sniper mas por la pena ver miré un drop aqui al lado Sr. Cayden tiene el de pantalolero lo reventé Arriba Cuidado, arriba, ahí está el otro, arriba Se tiró, se tiró Estaba agarrando la tarjeta, ma Qué basura Ahí está Quebrad, que está abajo de vos Vamos Uy la Puedo llevar el de Mandalorian, ma Agarratelo, ma No lo puedo llevar No, pero soy el caramelo furioso Mira, tiene sniper Lootea rápido Dale, vos lootea y yo peleo, ma Y se llevaron el de Mandalorian, ma ¿Cuánto son dos más? Son dos más y delete a uno Se tiró abajo uno y lo dejé a nada de vida, ma Lo reventé este, ma Una bala ese, ma Muerto uno Buena ese, lo dejé bien reventado, ma Remate a este Aquí hay botiquines y minis, ma No, yo ahorita lo mato, ma A uno de una mujer lo dejé bien reventado, ma Mira, te dejo dos del 50, ma Aquí ve, para que me lleves los botiquines Aquí, ma, aquí anda Ahí va, combo Muerto Uy, la solo le cae Sí Vámonos, vámonos No, arraste los de 50, va Traigo dos yo Aquí ve, aquí ve, aquí ve Deleteado, ma, deleteado Aquí está el otro Deletea este El que está aquí arriba 32 al de arriba El del skin que se parece a Karol D Hey, guajam Muerte este Deleteado, ma, deleteado Está arriba Muerto Juele, juele Juele Dame materiales, ma Maj Pero bajémonos, bajémonos, bajémonos Nos van a matar aquí arriba Aquí arriba anda 18, 18 Le bajé Ahí, se tiro, se tiro, se tiro Se tiro Buenísimo, ma Te va a matar, ma Uuuu, buena ¿Cómo que me va a matar? Jeje Yo confío en la squad, ma Esa la voy a subir, mu Niño, me traje la patineta Es que no me he sentado bien Y ahí está el kit también Aquí los tengo, ma Sí Ahí va para arriba Muerto uno, ma Muerto otro No, está aquí, está el último, el último No, atrás, atrás, atrás Buena, 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 buena Buena Ruense, revé Dele, tía, doma Vuela, lo revé, ma Es mi pie Ey, me reventó Es que este escopeta no sirve, ma Mira, tiene mini, ve, ma Dos de vida Dos de vida Y yo le, le reventé toda la cara con la escopeta y no murió ¿Qué se hizo el amigo este? Es un boss, no? Sí Trae la... Mi escopeta, ma Je Trae mi escopeta Y hasta los minis me robó Y el botiquí, ma Vámonos, wey Demolemos Le caemos al carro, ma Por aquí venía un carro Creo que a revivir va O no sé Aquí, ve, está uno solo, wey Solitario Le caemos adentro del carro, ma Le caemos adentro del carro, ma Creo que es un icónico, ma No, 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 no No, no, no Lo reventé, 33, 49, está blanco Buena Mira atrás de tus escopetas, ma Tengo palas de sniper, ma Madre, te las doy todas aquí atrás, pues Dígalo Voy a tirar esto Brinca... Quedó solo ahí, ma Sí Se fue Ahí... Aquí viene su amigo, ma Se me apaga el flech Muerte uno, ma A una bala, el otro, ma A una bala, a una bala Muerto, muerto Yrof Dale, dale, dale Vienen, vienen, más gente, ma Lo reventé Muerto el otro, muerto el otro Vuela Mira todo el lootazo Y trae lo del invisible, ma Aquí, ve Llevo full de todos los materiales Hay gente aquí adentro de la casa No más balas de escopeta Mira, usémos la grieta Sí, usémoslo, usémoslo Aquí, ve, aquí, ve Al punto cero Solo es uno, ma Solo es uno Le caemos encima Sígámoslo, sígámoslo Ahí está el mandaloriano Mejor lleguemosle al mandaloriano Se metió ahí Dale, caíle aquí Se va a caer aquí, ma Llegale, di un solo abajo Aquí, ve ¿Dónde cayó? Aquí abajo, ma Di un solo, cayó abajo Ahí está Se cayó en frente Ah, no puede construir Muerto, ma Mira un escarbe Me voló, ma Mira más pescado, ve Más pescado Miró, ve Llevo cuatro, yo Son dos Más probable que esté de este lado Sí, aquí Aquí está, entonces Aquí está Porque aquí es el único lugar Creo que se va Sí, ahí está, ven Y, miró, ve Todo calculado, ma Todo calculado, ma Este anda aquí adentro Sí, aquí adentro Lo escucho Vas a confundirlo Por el bot Es el bot, ma Te dije Sí, sí Pero ahí está Él Es cierto Eso parecía Y está Y está De este lado Maje, bájate, bájate, bájate Uy, ya te iba a tirar Mira Deletriado, ma Muerto Uy, la Mira un montón de pescado, ve, ma Mira un montón de curaciones, ma La primera ganando con Iconico Escudo Otro día ganando la primera, ma ... ... ... ¡Gracias!